Keanu Reeves está en conversaciones para unirse al reparto de The Eternals, una de las próximas películas del universo cinematográfico de Marvel. Lamentablemente aún no se sabe qué papel le han ofrecido el protagonista de la mítica trilogía de Matrix, pero tras su éxito en la nueva saga John Wick, es fácil imaginar por qué lo están considerando. Y es que no solo es un gran actor, sino que se trata de uno de los nombres más famosos en el cine taquillero desde hace algunos años, gracias a su nueva trilogía de John Wick. Se espera que The Eternals se desarrolle hace millones de años, cuando los seres cósmicos conocidos como los celestiales experimentaban para crear seres con superpoderes. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Un saludo muy especial a mis grandes amigos de Noticel, a los amigos de los Tigres del Norte, los esperamos aquí este 15 de junio. Nos vemos aquí en el Telmex. Noticel.